Encontramos aquí en la Escuela Bolivariana San José de la Peña, en el sector San José de la Peña, parroquia Quebra de la Virgen, enmarcado dentro del programa Amor y Compromiso, haciendo un abordaje social en cuanto a las necesidades y requerimientos de las cuales ellos tengan necesidad acá. Nos encontramos acá con el personal docente, el personal administrativo, y me acompañan los representantes de la Policía Bolivariana de Estado Portuguesa, de acá del Centro de Coordinación Policial, que va a la Virgen, haciendo un abordaje social acá con esta escuela, a fin de buscar la forma, la manera de dignificar dentro de ese programa que viven anteriormente, el programa Amor y Compromiso, que tiene usted para con nuestro pueblo. Por eso te decimos, portuguesa, el compromiso es... ¡Contigo!